Volaron las amarillas Ya no cantarán alegres los pájaros cardenales Árboles de la ladera, porque no han reverdecido Por eso calambias canten, o les apachurro el nido Eres chiquita y bonita, así como eres te quiero Pareces una rosita de las costas de Guerrero A la tiranaynana, a la tirananana Pareces una rosita de las costas de Guerrero A las orillas del mar, suspiraba una ballena Y en el suspiro decía, el que la seca la llena A la tiranaynana, a la tirananana Y en el suspiro decía, el que la seca la llena Mi padre fue un gavilán Y yo nací picotito, soy como el tarrantantán Donde quiera meto el pico A la tiranaynana, a la tirananana Soy como el tarrantantán Donde quiera meto el pico Todos dan su despedida Pero como está ninguno Cuatro por cinco son veinte Tres por siete son veintiuno A la tiranaynana Donde quiera meto el pico Lelantan rido Tres por sietearti El tarrantantian Tres por tres Dejame Tres por siete Tres por cinco Termin capacidad Tres por siete